bueno regresamos de nuevo con otro nuevo vídeo aquí pues estamos viendo que el mercado ahorita mismo está abajo 3% tenemos un market market cap global de 997 que ya bajó ya no estamos en el trillón de dólares porque ha estado también bajando para y las monedas han tenido bajas también ahorita mismo miren pan que su favorita mismo que está trending con un 9.7 por ciento abajo hello token también abajo con 6.8 probemos esta moneda aquí de oxal.com tiene un aumento de 20.45 por ciento hay algunas que están ahorita arriba que están ganando y hay varias que están perdiendo que en otro vídeo vamos a estar viendo esas monedas cuáles son las que están ganando y cuáles son las que están perdiendo ahorita mismo pero también ustedes si quieren aprovechar también cuando el mercado está abajo y está en rojo y tienen porcentaje de 9 10 por ciento abajo es el momento para que uno pueda también adquirir más monedas by the tip ahí sí es como uno puede acumular más monedas y tú vendiste cuando estuvo a la alta vendiste un porcentaje entonces puedes ocupar también esas ganancias para seguir acumulando más monedas o sea no tienes que invertir nada más sino de lo mismo que tú tenías sacaste de ganancias volviste a invertir estás generando también más tu posición así que dependiendo lo que ustedes vayan a hacer amigos estos vídeos que estamos haciendo aquí son solamente vídeos de entretenimiento y no son consejos financieros así que cada quien haga sus propias decisiones y también inviertan a su propio riesgo estamos viendo ahorita que bitcoin todavía se mantiene los 21 mil 600 dólares está en rojo en la última hora los últimos 24 horas los últimos siete días tibion también con mil 400 dólares y también estamos viendo que la los stable coin pues se mantienen en verde bien vi también está hace una hora en la última hora pues tienen 0.26 por ciento ya que todo que se está hablando también están echando mucho a bus de que que por acá que vainas que no sé por acá bus y todavía está aquí para quedarse se no se va a ir a ninguna parte bios d porque es uno de los sistemas que tiene vainas vainas es uno de los exchange más grandes de todo el mundo que posee muchísimas cantidades de monedas pero también aquí cardano cardano pues también ha estado también en rojo en los últimos siete días en las últimas 24 horas en la última hora pues trata de recuperarse un poquito más 2 con todavía con 8 centavos 35 centavos está cardano polygon pues estamos viendo también que ha estado en rojo en todos estos días y en los últimos siete días con un por ciento solana también vemos a dot aquí shiba enu también ya que mañana pues espera también que ojalá veamos algo de shibarium beta para ver si sale algo para mañana 14 si no pues vamos a ver qué pasa en este mes 14 por ciento abajo en los últimos siete días 7 por ciento abajo en los últimos 24 horas en la última hora pues apenas trata de ponerse en el color verde y así están las mayorías de las monedas amigos todas están aquí abajo unas están arriba unas se siguen ahí en su incremento pero la cualquier moneda que tú estés deteniendo si está deteniendo a largo plazo pues sigue deteniendo a largo plazo si quieres acumular más monedas ahorita que está en rojo algunas que están bajando tiene porcentaje porcentaje de 5 10 hasta 15 por ciento que están abajo pues aprovecha también aprovecha también acumular más monedas dependiendo lo que ustedes vayan a hacer ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer al momento que quieran incrementar su posición estamos sino también aquí terraclass y terraclass y también pues está ahorita aquí en tres ceros con 16 que ha bajado un porcentaje un por ciento 1.7 por ciento las últimas 24 horas un 7 por ciento en las últimas 7 días 9.4 por ciento ya que ahorita estamos viendo ya que el último informe que estuvimos viendo por aquí que vainas pues se va a estar quemando pronto más monedas para este marzo ya primero de marzo otra otro 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 bolsa más para quemar moneda pero estaba diciendo ahí que supuestamente se va a tomar unos 10 años para tratar de quemar todo el supply es que tiene vainas o sea que mal quemándolo pero sea 10 años no es mucho o sea todo el año se va pasando poco a poquito bien rápido se están yendo el tiempo ahorita mismo así que si tú estás dispuesto a seguir holdeando todo ese tiempo hasta que llegue a un dólar o mucho más adelante pues sigue deteniendo si no pues haz tus transacciones en cualquier momento que tú desees pero así están ahorita las monedas y también se siguen incrementando más monedas aquí nuevas monedas siguen subiendo también aquí al momento que uno está buscando las monedas vamos ahorita rápidamente el spotlight rapidito por aquí para ver quiénes son las que están ganando ahorita mismo miren ahorita mismo la que están haciendo trending pan que suave hello y oax vemos aquí que tienen también que está haciendo trending ahorita mismo vemos a binar ex que tienen 12% maker vemos también a cordial token también 9% también vemos la que están perdiendo ahorita más porcentaje vemos un 15% que está rocket pool también está singularity net también 14% optimist que es y o pi un 13% las más visitadas hasta ahorita vemos aquí a prosper vemos también a bitcoin el shiba inu y también la más reciente que están ahorita a listadas que vemos vemos aquí a blue bluer vemos a chile y ole a toque o sea estas monedas que están aquí que tiene un precio de 24 dólares 3 dólares 28 centavos quiere decir que no tiene mucho o muchos supplies es por eso que los precios están altos y eso es lo que está pasando ahorita aquí en coin market cap ahorita mismo pues haya más de 22 mil 300 22 mil 500 monedas que hay hasta ahorita 22 mil 531 monedas listadas ya aquí en coin market cap así que el mercado está ahorita en rojo amigos y tú quieres aprovechar o estás aprovechando incrementar tu posición en cualquier moneda que tú tienes ahorita mismo pues sigue holdeando que todo este año pues hay muchas sorpresas y también apenas está empezando ya estamos en el segundo mes y vamos a ver qué pasa en el transcurso de los otros 10 meses que vienen ya de este año del 2023 a ver si podemos sacar buenas ganancias si el mercado sube podemos aprovechar para vender algo y utilizarlo seguir holdeando para comprar más monedas al momento que baje el mercado etcétera etcétera hay muchísimas cosas que uno puede hacer amigos pero cada quien va a decidir todo eso en su propio bien en su propia inversión regresamos un nuevo como vídeo suscríbete porque estamos subiendo vídeo aquí todos los días siglos más